el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150 por ciento tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo criptomonedas muchos dicen que estamos en este punto que corregiremos un poco que luego tendremos el famoso 100 x creo que hay demasiada gente diciendo esto demasiada gente diciendo esto y esto a mí no me gusta lo que están buscando son pues valores como solana a vax o ftm que subieron pues fijaos por por ciento noventa por cuarenta y seis y por doscientos cinco entonces aquí nos traen nueve valores de los cuales ya hemos analizado alguno que nos gusta analizar no todas las propuestas que nos dan pero sinceramente no un valor para hacer 200 veces tiene que estar como mucho una capitalización de 100 millones de dólares a partir de ahí es imposible hacer 200 veces sería la aguja del pajar pero bueno vamos a ir viendo y a ver cuáles nos quedamos y cuáles no dice los gráficos históricos nos muestran que la verdadera al season vendrá después del halving de bitcoin hasta ahí lo tenemos dado dos veces ha pasado o tres pues esta tiene que ser la siguiente entonces tenemos el movimiento suele ser este y en eso estamos de acuerdo primero mueven bitcoin y ethereum perfecto luego las grandes criptos que no son bitcoin y ethereum luego las cripto medianas y luego las últimas que son las pequeñas las memes las mierdas esto es lo mismo que las acciones del mundo real todo exactamente igual vale aquí tenemos el al ciclo el al season la dominancia de bitcoin el precio de bitcoin y al final lo que pasa con las altcoins hasta ahí perfecto entonces aquí tenemos nueve nueve criptos de inteligencia artificial de real world asset y de juegos va a ver dónde vamos la primera que llama es podcast vale qué pasa 480 millones va a subir sí hasta dónde puede subir perfectamente puede llegar al dólar que son mil millones de dólares pero eso es un por dos por lo cual no nos mete no nos meteríamos en esta meme o en esto no sé qué coño es en este meme ¿por qué? pues porque no tiene sentido ya está ya ha subido un montón ¿para qué te vas a meter aquí? ¿puede tener un arrebato multiplicar por 10? sí pero yo prefiero cogerla en una figura de este estilo aquí abajo que no tan alto con lo cual me apunto solo si se tiene un giro alcista si no objetivo es uno casi seguro que lo consigue la siguiente de inteligencia artificial es ORAE ¿vale? una blockchain a ver que por aquí blockchain plataforma de inteligencia artificial basada en blockchain que enriquece los contratos inteligentes con inteligencia artificial pues muy bien pues ya está ORAE vale esto bastante bien vale 200 millones ha tenido un ciclo malísimo parece que ahora está remontada entonces ¿nos gusta? bueno parece que ha salido del ciclo bajista yo creo que la analizamos el 10 ha vuelto otra vez a la zona de 10 y parece que va a tirar para arriba entonces ¿qué haríamos? pues nosotros la compraríamos en esta si superase el 12 y ya tuviera un giro objetivamente y seguramente si somos muy muy buenos puede llegar a 100 si llega a 100 que tendría 2.000 millones de capitalización sí o seguramente sería interesante y el otro punto para cogerla es que se nos caiga y vuelva hacia la zona del 8 del 6 del 4 o del 2 porque ahí sí porque dejaos ahí sí que en este suelo se ve bastante bien en este suelo del 2 luego ha llegado al 20 nosotros las queremos más muertas ahora han tenido la primera explosión y ahora entre comillas vamos a buscar la segunda explosión la segunda explosión de 2 a 20 y de 9 a a 27 a lo mejor por ahí pero vamos no le damos más que 1 por 2 al principio luego pueden seguir subiendo y el objetivo maxísimo es el 100 pero nos parece demasiado portal game fee vale aquí que nos dice el el paper el proyecto tiene como objetivo establecer un ecosistema de juegos web 3 unificado se ha asociado con layer 0 un protocolo de interoperabilidad que conecta a blockchain está bien que permite a los desarrolladores crear aplicaciones tokens y demás multicadena pues eso es un poco lo que me parece interesante esto está bien vamos a ver portal pues portal salió con una capitalización brutal y se está diluyendo no por nada sino porque aquí valía 4.000 millones y ahora vale 780 entonces ¿qué tenemos que hacer? pues comprar portal cuando empiece a subir ni más ni menos que eso ¿dónde empezará a subir? pues hombre si supera el 0.90 de momento si superase el 0.90 lo compraríamos de momento lo que queremos es que se mate que se mate que nos haga un suelito y luego empiece a subir eso es lo que quiero el proyecto es interesante pero claro ha salido tan arriba que lo único que ha hecho es pues eso hacer beneficios todo el mundo ahora hay que meter pasta amigo eso es lo complicado pues esperar a que siga cayendo en fin ya lo hemos visto en algún otro vídeo vale Slip también lo hemos visto que estos son de inteligencia artificial industria del juego vale ya lo hemos visto pero claro son valores de capitalización 140 millones en la pasta Rionet pues también lo hemos visto bueno vamos a 11 millones vamos a ver un segundo porque esto sí que es barato si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 a 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas gracias